Bueno, la intención de nuestra lista se llama UNI y la fórmula está compuesta por, en mi caso, Andrés Azarchuk, que soy yo, candidato a rector, y el ingeniero Ricardo Palma, candidato a vicerector. La lista surge un poco por la motivación de la misma gente, sobre todo del personal de apoyo, tuvimos mucha motivación para llegar a esto, y la idea también tiene como otro de sus principios el hecho de ver una universidad que la sentimos muy partidizada. No confundirlo con la política, obviamente la universidad es un organismo político. Y nos pareció, y hablándolo con la gente, que la creación de una tercera posibilidad para la comunidad universitaria era una buena oportunidad para aquellos que por ahí no tienen definido necesariamente su voto y esta cuestión de ser dos partidos solamente. Y la intención nuestra, si llegamos a ser gobierno, es volver a conformar una comunidad muy integrada, y que realmente recuperemos toda la autonomía que la universidad merece y que tiene establecida por la misma reforma del 18. ¿En cuanto al debate que se va a dar hoy con Fadiung? En cuanto al debate tenemos las mejores expectativas, porque creo que, aunque no lo hayamos hecho explícito entre los tres candidatos, tenemos un buen diálogo y creemos que debemos ser realmente un ejemplo de convivencia democrática.